Vecinos de El Bosque y La Vallica Norte están atemorizados ya que un joven de 24 años que vive en el sector, según los denunciantes, agrede a las personas, debido a que tiene una esquizofrenia sin tratamiento. Resulta que nosotros aquí en nuestra comunidad tenemos un joven con una enfermedad de esquizofrenia, hace más o menos dos años es un peligro, ha intentado abusar de su mamá, le rompió la cabeza, intentó cortarle el cuello, ha intentado abusar de dos jóvenes, de dos niñas de aquí de nuestro sector, agredió a un niño de cuatro años, el cual cayó al hospital, estuvo súper delicado, y la mamá el día de ayer lo abandonó, se fue, este niño está sin medicamentos, anda desnudo en la calle, el día de ayer agredió a una persona también físicamente aquí en el sector, y ya no hallamos qué hacer. No nos atrevemos a salir para afuera, los niños tampoco le tienen miedo al joven, las señoritas no pueden pasar al colegio porque le tienen todo miedo a este joven, y este joven de repente uno pasa, la manosea, el otro día la mamá se quedó en la iglesia, fue, hizo tirar el candado, ya no hallamos cómo proteger ni a la mamá ni al hijo. Salta para mi casa, me tira piedra, no podemos meter boche porque nos reta, y es muy agresivo, ahora nosotros tenemos que cuidar a nuestra niña porque le ataca, ya entonces, yo estoy muy nerviosa con esto, en la noche no lo deja dormir, llama a su mamá, grita, salta por la reja, y no solo eso, porque esto viene de muy atrás. El joven vive con su madre en una casa deteriorada y según testimonios de los vecinos, ataca vehículos a las personas, especialmente mujeres, e incluso ha agredido a su madre. Una de las soluciones internados en un psiquiátrico, no vemos otra alternativa, no tenemos otra alternativa en este momento, porque el tema ya pasó a ser tremendamente delicado y no vamos a esperar que maten a una persona para tomar medidas de seguridad. Bueno, aparte de eso, que el joven destruye todo, entonces nosotros como vecinos no podemos ayudarle más, porque podríamos, entre todos, haberle hecho una casa o haberle ayudado, pero este niño destruye todo, así que no sacamos nada. Cada vez que es denunciado, es detenido solo por el momento. Además, por su enfermedad, es inimputable. Los vecinos del sector necesitan que este joven reciba tratamiento, porque cualquier otra medida es solo paliativa.